¿Qué tal amigos de UCIL Noticias? Les saluda César Flores, director de Infomercado. Y como todos los viernes, les comentamos información desde el norte del país. Hace unos días, el Ministerio de Energía y Minas ha anunciado la formalización de 11.000 pequeños mineros en todo el país. Este tema de la minería informal es un gran problema, sobre todo en el norte del país. En Piura, hasta finales del 2019, en etapa prepandemia, solo se había logrado formalizar a 22 pequeños mineros de un bolsón de 10.000 mineros informales. En Lambayeque pasa la misma historia, pues se tiene un registro de un 80% de informalidad dentro del sector de la pequeña minería. Y en La Libertad, es la región donde se ha avanzado más, aquí se han logrado formalizar a un promedio de 1.200 pequeños mineros. De un gran bolsón, sin embargo, el problema continúa en provincias como Santiago de Chuco, donde hay un gran bolsón de minería informal. Vamos a ver qué tipo de medidas va a tomar el gobierno para convencer a los pequeños mineros de entrar a la formalización. Recordar además que según cálculos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, más o menos unos 750 millones de dólares al año produce la minería informal en todo el país. Esta es la información que tenemos desde el norte con César Flores de Infomercado para el segmento desde la región. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.